Solo te protege a mi Mírame a los ojos a la milla Mírame esta boca como brilla Te dejo saludar en la mejilla Si quieres hablarme siéntate en la silla Tan que hago tu nombre en la pared No quiero ir no sur el clear Prevenidas pipíte de jeje Cuando ahorro sin carne Bájalo, suelo, lobo que tu常é Rodeasustes con monte Rodeasustes con monte Apalé, apalé, apalé. Apalé Es��,is��,ápolé Apalé,appalé,apolé Apalé,apalé,apalé Apalé,apalé,apalé Todo lo que en mi mente muere y brilla